Pero bueno. ¿Estás lanzado? Un poquito más de espumoso. Claro, claro. Te lo corta un ojo de la cara. Te quieres callar, Manolo, te quieres callar, que llevas lo que quieras. Mira, hacemos una cosa, ¿por qué no? Un poquito más, señor. Puyol. ¿Por qué no te das un paseíto y me dejas intentar a mí convencerles? Si quiere que vas a conseguir algo. Déjame, déjame. Mira. Todos, todos, por supuesto. ¿Cómo va todo? Pues fatal. Porque entre lo que me estáis costando vosotras y lo que me están costando las botellas es porque no paran de beber. Y encima es que no sacan el contrato, no hablan del contrato. Yo no estoy firmando nada. Pero dígales algo. ¿Pero qué les voy a decir? A ver si se van a espantar. Usted déjeme a mí. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo lo están pasando en su garbeo por la capital? Muy bien, muy bien. Me alegro, me alegro. Bueno, pues ahora que ya nos conocemos, digo yo que podríamos ir a un sitio un poco más discreto, donde podamos ponernos más cómodos y seguir intimando, ¿no? Claro que yo creo que primero imagino que ustedes querrán cerrar con don Marcelino el negocio que les trajo aquí, ¿no? Claro que sí, ¿verdad? Sí, hay que firmar eso, ¿no? Ya, bueno, de todas formas digo yo que es cierto que Marusa tiene un poco de razón, que a lo mejor a mí me encantaría que firmemos el contrato más que nada para poder distribuir por Madrid sus maravillosos productos. Claro. Lo que don Marcelino quiere decir es que si firman, pues podrán repetir estas veladas todas las veces que quieran. Y cuanto antes firmen, antes seguirá la correría nocturna. Entonces habrá que firmar. Qué monos. Ahí, firmita. Claro, hay que cerrar los negocios, caballeros. Sí, sí, sí. Qué marusa, qué bien. Y Jabal es un pozo, sí. A ver, señor Puyo, ¿cómo firma usted? Uy. Mi amor, qué firma, ¿eh? Bueno, pues solo queda mi firmita. Que yo lo decía por acelerar el 10. Bueno, pues ya está. Y ahora que siga la fiesta, ¿no? ¡Que siga la fiesta! Pero vámonos a un sitio más divertido también, ¿no? No, claro, 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 vaya, no me quieras. Venga, venga, venga. Venga, que me lo vamos a pasar. Venga, que me lo vamos a pasar. Desde luego me dices unas cosas. ¡Sí! Maru se ha pegado. Pero mujer, ¿por qué no... ¿Por qué no te vas con tus amigas? ¿Eh? Pues, porque me daba pena dejarle solo después de lo mal que lo ha pasado. Ya. Oiga, Maruza. Que usted la verdad es que es una mujer muy guapa, pero... Yo es que estoy muy enamorada de mi mujer. Y la verdad es que solo... Solo cuento los días para poder estar abrazado a ella. ¡Qué envidia me da esa mujer! Bueno, al final, la que se va a quedar sola esta noche soy yo. Me tocó el último romántico. Bueno, no será para tanto, simplemente la quiero mucho. Pero bueno, que si quiere que la ayude con una copa, pues yo pido una copa o lo que sea. ¿Quiere? Vale, sí, pero en otro sitio más divertido. ¿No te parece? Bueno, pues lo que... Lo que usted desee. Vamos a otro sitio, pero un rato solo. Vale. Al final salió bien todo, ¿eh? Sí, muchas gracias, Maruza. La verdad es que... Gracias.